49 años de tradición y un legado musical que sigue vivo. ¿Estás listo para vivir la magia del Festival Nacional Antioquia Le Canta a Colombia? Empieza la cuenta regresiva del Festival Nacional Antioquia Le Canta a Colombia. Este 19 y 20 de octubre en la Cámara de Comercio de Medellín. ¡Suscríbete al canal!